Oración de la noche de hoy domingo 29 de enero de 2023 Gracias Señor Padre de bondad, porque derramas tu bendición en mi vida en esta noche. Dios de amor, gracias porque nunca apartas tu mano de mi camino. Extiendes tu brazo en cada situación que me toca enfrentar y sales como un guerrero en mi defensa. Quiero pedirte que me permitas amarte con todo mi corazón, que pueda mostrarte con mis hechos cuánto te amo. Dios bueno y eterno, que haces nuevas todas las cosas, me entrego a ti y confío este momento de oración. Me entrego plenamente a ti Señor, teniendo la plena certeza de que no abandonas la obra de tus manos. Sino que continúas cada día asistiéndome para que no me desanime frente a los problemas. Concébeme el don de la fe Dios mío, porque mi alma necesita más de ti para vivir adorándote y confiando en tu poder y misericordia. Quiero influir de manera positiva en los demás y guiarlos en la fe para que salgan adelante. Gracias porque me da su motivo para seguir luchando. Gracias porque eres el objetivo de mi felicidad, la luz de mi existencia y la alegría de mi vida. Dame la valentía para enfrentar cada situación con confianza en tu poder que nunca me abandona. No podía ir a dormir sin antes decirte que eres la esperanza que me hace caminar y creo que junto a ti, todo lo que sea para mi felicidad, lo voy a lograr. Llena mi corazón de mucha serenidad para que no pierda el control de mis emociones y de mis actos. Déjame amar con libertad e inteligencia. Dame todo lo que necesito para vivir de esta manera. Te pido por todos aquellos que se encuentran desolados en la desesperación de la enfermedad. Para que por tu voluntad les concedas la salud del cuerpo, pero sobre todo concédeles la tranquilidad del espíritu. Si llegases a invitarlos a tu morada en los cielos, permíteles resolver sus problemas y así puedan descansar en santa paz. Te agradezco por el descanso de esta noche, pues sin ti siento la paz que me llena y me anima a seguir adelante. Tú eres esa paz que necesito tener presente en los momentos del día de mañana en los que pueda tener confusiones y dudas. Tú eres todo lo que necesito para comenzar este día con fe y esperanza de que todo va a estar bien. Gracias por darme tantas bendiciones a lo largo del día, por regalarme un hogar, por darme una familia que me ama y me apoya. Por darme el consuelo de mis amigos, por proveer a mi mesa el pan de cada día. Mi vida tiene sentido porque tú estás al inicio de mi existencia. Me diste la vida y me la diste para algo. Ese algo es mi propia felicidad, que pueda descubrir en mí mismo un regalo maravilloso. Gracias por darme la fuerza de tu espíritu, que recorre y fortalece cada parte de mi cuerpo y me ayuda a enfrentar toda enfermedad. Gracias por la paz que pones en mi mente, que me hace estar confiado en ti y enfrentando con valentía cada dolor, cada debilidad. Guíame con tu espíritu, muéstrame la vocación a la cual tú me llamas para ser testigo fiel de tu palabra. Gracias por escuchar mi oración, Dios de amor. Bendíceme en esta noche para que pueda mañana actuar con sabiduría, esperanza y fe. Permíteme descansar entre tus amorosos brazos, pues solo en tu presencia soy capaz de conciliar un sueño placentero. Te alabo, mi Señor, porque nunca me das la espalda, nunca me desamparas. Tú cuidas mi sueño con amor. Amén.